Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en ti Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en ti Yyyy, ¿qué pasa Antorcha? Bienvenido a un nuevo gameplay Y en esta ocasión es el Gran Juego Legendario 1 Para eso tengo aquí de invitado a el Gran Alexis Hola, hola, estoy El Gran Alexis, muy alegre, también tenemos por aquí a Chinubi Kepto ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, manitas? La que te espera de más cuatro, pa Y por supuesto, tenemos aquí a Alessandro Quien viene listo y dispuesto para reventarnos a puras cartas Bueno, estamos aquí preparados para vengarnos de la vez pasada Que no pudo jugar por culpa de Kevin Por culpa de Kevin Además, que vale llorar Bueno, muchachos, entonces nos vamos a tupe Así es que, pues, espero que nos vaya bastante bien Espero que, pues, ganemos algunas partidas Y que al final, pues, nos divertamos, que es lo más importante Anda Excelente Yo voy a más cuatro, ¿para qué bien? De una, pa, de una ¿Ustedes creen que no puedo escenderme? Que lo reviento, hay que lo reviento Llorar no, llorar no es un momento de defensa Quieto ¿Quién es el que llorar? ¿Cómo pongo mi más cuatro? No, ¿qué me están haciendo de entrada? ¿Y yo por qué tengo tantas cartas? Alessandro Alessandro, ¿quiere ver el chistecito chistoso? Uy, chistecito Te diría que no Honestamente, sí Solo que, pues Ah, no Yo Honestamente, sí Me atrae el chistecito Todavía no Puede esperar, Kevin No sé Estamos empezando Ahorita tranquilo, relax Kevin puede esperar Pues, se están empezando bastante relax Con esas sus cartas Porque yo tengo el mazo totalmente lleno Ah, tiene un mazo de Dixiel de tres junto El mazo trae Puras cartitas trampas No, pero si vamos a estar así Esperando veinte años Para tirar alessandro Vamos a pasar aquí toda la noche, amigo Como, como, como Como chico Como, como, ahí te va un chistecito Muy bien De frente con un chascarrío, dice Alessandro, simplemente toque una carta Y ya la tira El siete El siete Como, chico Vamos a ver Vamos a ver ¿Con qué nos sale? Como Ah, me toca ahora mí Ay, 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 Alexis ¿Tiene o no tiene? So, chist, no sirva No tiene, no tiene No, amigo Y sí tenía Se fueron juntas Sí tenía Bueno De modo Cuando se le toca bailar A mi respectivo color ¿Cuál es que dice? ¿Cuál? 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 No voy a decir el color Uy, eh, tienen que decir Sí, no, eh Sí, no, eh Sí, sí, sí El tanatoz dijo el color El color marino Lo único que hizo fue apoyar las demás caras Todos los colores submarinos Dependiendo de Uy, quieto Y lo que se les ve Quieto con Kevin, eh Quieto con Kevin Un poquito más saturado No podía hablar, Alexander Sí ¿Qué? No Dale, dale Paco ¿Por qué? Venga Venga Uy, ese 4 me re sirve El que lo cambia es re gay Toma, bro Algo mejor que cambiar Ese Kevin se ve como que Ese Kevin se ve como que ya quiere salir Se ve Solo Uy, re llave Se ve como que ya quiere salir Ya también Solo así Cartas Tiene Una reversita No me estoy salando ¿Para qué me salas? Ponemos tu comentario, man Alessandro Dime Te destime, ¿no? El que dice de que yo me quiero salir Y el otro que me refunde Bueno, no Digamos que mire nada más ¿Y qué es lo que espera, Alessandro? Hagamos modo chill Vamos Estoy iniciando esta foto No me estás jodiendo En serio con esa tu carta No, chill Sabes que me da miedo Sabes que me da miedo Decime, ¿qué estoy haciendo, Kevin? Estás Estás forjando mi camino a la victoria Puede ser Me doy pie Puede ser Vale Quieto Ya me dio cosita, pido La verdad El único cuatro que tengo Fue uno en negro Y no se lo quiero tirar A Kevin todavía Es que tengo un cuatro Qué grande Y de color Muchísimos 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 ¿Saben quién? ¿Alexi si no se van a gustar? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira Vamos a ver la última Si en la próxima No puedo poner Es que es lo que pasa Que quiero esperar Vamos a llevar la partida Modo chill Y si no salen cartas chidas O si veo que alguien Se quiere salir Que siga Celeste Qué chistosito Sastre Celeste Que le cueste Que le cueste Sigo yo Sigo yo Al de Celeste ¿Cómo era? No Al de Celeste Le ponía matos Oye Senga Senga de serenga ¿Para qué cambiaste? ¿Para qué cambiaste? Ni convenía cambiarse el inicio ¿Pero qué me estás haciendo? Ojito Ojito ¿Qué te has hecho? En serio ¿Qué te has hecho? Primer aviso El matote del inicio 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 Eso fue traición La vas a apagar La vas a apagar La vas a apagar Uno Venga ¿Cómo? 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 Uno seguro Full Full ¿Pero no? Ojito Al Kevin El Kevin No puede De contar Unos chistecitos Llevando Esta Y el chiste Quiere el winch No Alessandro Master ¿Qué estás haciendo? Mira Solo porque soy un capo Solo porque soy capo Lo vuelvo a cambiar a María Hola 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 ¿Qué tal no? ¿Qué tal? No En vida Un chiste Tipo Modo Modo Podio 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 Todavía no es hora de mostrarles cuento. Es hora de decir equité. Vamos a seguir jugando a rock. A ver hasta dónde llega Kevin. Kevin. ¿A dónde digo yo? ¿Le propongo un nombre? De color a color. Amarillo. Vale, amarillo, toma amarillo. Vaya. Quieto, quieto, quieto. Te contaron un chiste terrible. ¿Te contaron? ¿Un chiste? ¿Quieres un chiste? No, reyades, no. ¡Oh! ¡Cómo! ¡No, reyades! Es que se siente tan bien. Te lo dije, te lo dije. Me voy a vengan. Reyades, me encanta el sentido del humor. Me encanta. La venganza nunca es buena, reyades. Y un golpecito de la radio también. No lo sé, me parece falso. Por lo general, la vida le regresa todo lo que no hace reyades. Entonces te lo regresó. Uy. 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 ¡Oh! No me quieren dejar que... Es terrible. No te vas a jugar tampoco. Es que vi la reenecia. Hubiera, sería bonito. Vamos a ir tranquis. ¿Está seguro? Tranquil. Sí. Muy rápido. Vale, vale ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Le quiere que le cambie de color? No, rey, se lo haga reaplicar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Kevin? Ya teníamos más cuatro para vos, Kevin Ya las para vos, Kevin Muy quieto, vale Ya las para vos, más cuatro Vale ¿Qué es siempre? Te hace lo siento Venga, ahí está Venga Venga Hola, Bellades ¿Cómo le va? No me dejas salir ¿Quiere que le cuente algo? Quiero que le cuente ¿Vos dijiste que la venganza no era buena? Hola Hola, no ¿Quiere que le cuente algo? Lo que se necesita en su vida Son Cosas No, no necesito Pero es que te juro de que la venganza va a volver Porque lo que has hecho es vengarte Y ahora yo me voy a vengar No, no, no Yo lo digo Que Nuestra contienda Yo digo que Mucha risa Lo que yo hice Lo que yo hice Pues se llama ajuste de cuentas Usted actú ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue el hijo de René? ¿Qué hizo eso? ¿Qué haces, amigo? Ya sé, amigo ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo se ve que Kevin no apreces? Ah, pues ¿Cómo se, amigo? ¿Qué haces? No dije nada No dije nada Ah, sí Uy, este Kevin quiere salir, Kevin quiere salir ya, pero solo con dos cartas? Yo digo que sería un excelente momento para... Me enteran... Los chistes que no tienes, me gustaría... No tengo chistes, por favor, te pongas... Uy, ¿por qué me cambia? ¿Por qué me cambia ahí? ¡Quieto! ¡Vamos a ver! Yo creo que al principio de gameplay dijimos que... Que ganara... No, ni modo, se la lleva a Kevin No, no, hay que cambia con el penalti, penalti ¿Reyades? ¿Reyades? Agarra un reversa... Y le tiran un más... No, se me hace que Kevin... Ya le hizo mucho de... Se me hace que Kevin trae... ¿Reyades? ¿Reyades sabe que por usted hay un lugar especial en el cielo? Nooo... Ni modo... No te puedo creer, tenías ese color... No, 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 no... ¡Historia magistral! ¡Sí, hombre! ¡Eso fue, hombre! ¡De modo! ¡Reyades ya vio que no puede confiar en sus amigos! No se puede confiar... La verdad... No se puede confiar, la verdad... No se puede confiar, la verdad... Mostrando su prioridad... ¿Qué tener enemigos si... ¿Querés que te ponemos? Kevin estás pidiendo que te ponemos... Este niño de generación Z aquí... Soy quieto se viene modo todo menos chill Si yo me speedroon Jesse cuando recién salió y가지고 Ah si ni siquiera se pudo jugar y se fue a llorar como niño Uy, quieto Yo creo que después de que le metan el segundo más 4 que tengo aquí Traiganlo, que ya me salió uno, así que me sirve otro ¿Cómo? Es algo más sofista ¿Cómo? Mucho ZZZZZ Uy, fui para el Tato, así que estoy más feliz Uy, quieto A ver, a ver Yo solo diré Solo tengo guato rojo y todavía no lo quiero tirar No, no, bueno, sí, sí Pero mira, ahora sí, ahora sí ocupo Así que que siga rojo Que siga la fiesta Yey, yey Vamos a ver, ¿quién sigue? ¿Qué puedo creer? Puede ser un verde, puede ser un azul, puede ser Pero, ¿pero te sirve verde para tirarle más guajarrías o qué? No, es que no se lo quiero tirar De momento De momento Ya estamos haciendo equipo ¿Cómo? A ver, a ver, es que acá Cuando uno está a punto de salir Todos somos aliados en contra de ese Ahora resulta Uy, quieto No, ya ves No, cambian a rojo Cambian a rojo, cambian a rojo Cambian a rojo Necesito rojo Déjamelo, déjamelo No, pero aquí sí Este, este crack No, uh, menos Bueno, 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 bueno Pero, 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 mire, mire ¿Cómo? No ¿Cómo así, social? No, no, no No quiso ganar Rey Ares nos quiso ganar Quiso ganar, humilde Rey Ares es humilde Rey Ares es humilde, tío Vale Recuerda que Rey Ares... ¡Arde! Recuerda, me dijo Mamá Foco Recuerda, me dijo Mamá Foco Acuérdame Que no dejamos salir a Rey Ares A ver Alessandro, ¿puedes contar un chistecito ahorita si crees? El título del video se va a llamar Pierden uno por haberlo dejado ganar ¿Por qué? ¿Cómo fue? Por no haber ganado cuando pude Por falta de humildad No, por exceso de humildad El juego insiste ¿Cómo? No, pero... Cambian de color a... Yo no dije que cambiaran de color a este, pero me siento que es lo que me decimos Estaba bien A ver, el TANATOS Pero que me estás preguntando si es que no haces a mí Es que ya estaba seguro para ti Chistocito, chistocito Alguien de ciervo en reversa No Pero a ver, no lo tiré Tira un uno normal Ah, pero necesito el verde yo para tirarlo Y nos vemos que va a jugar reta ahí Eh, no Que terrible Ave de mal agüero Wow, a ver ahí le va ¿Qué color le gusta? Díganme El amarillo No, hombre No, como verdecito Verdecito Bueno, bueno Pero que me... Reverte, revierte para allá Reverte para acá Bueno, bueno ¿Y qué es esto? No, estamos... Aliando ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya tenemos... Si ya tenemos... ¿Y más? ¿Qué? 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 ¿Están a tus manos? 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 ¿Tú lo que? ¿Y bien lo tienes? Hiciste pacto Bueno, ahorita ya me quedé sin cartas normales, ya me quedan puras chascarrías Uy, ahorita con Alex, ahorita con Alex y Reyades Uy, Reyades, que tenemos Alex en el hack, que se nos va, eh Ya me quedan puras chascarrías, bro I want to the kill Dijeron desde los fondos I want to the kill Alguien le puede tirar algo o cambiar de color No, no, Reyades, no puedes Tiene rojo No, vamos a hacer como que no tengo, vamos a hacer como que no tengo No tiene, no tiene, y no puso uno No dijo uno, no dijo uno, le dieron carta Uy ¿Cómo? Uy Uy Ay Por el Force Se me hace como que nos vamos a llenar de cartas otra vez Que no pongas nada, pide Bueno, si quieres ponga un late Que no vayas a hacerlo de chistosito Pero no, a ver Vale, vale, no quiero nada, no quiero nada No, miren No, como así la asocia Te iba a poner un enero amarillo Tranquilo Justo me equipeas y le das la oportunidad a tu único que podemos aclarar Eso Mobo Mojo con tu equipo Celes 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 No tenía, no tenía amarillo Mel de IQ Kevin Dale, vas Y el siguiente pibe Es el que tiene un De eso debería ser al azar Ah, ¿Quieren que sea al azar? ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguien que me ponga reversa? ¿Alguien que me ponga reversa? ¿No? ¿Sabes qué? Yo solita me pongo reversa, pana Mucha generación de cristal Demasiada Mucha generación de cristal No lo digan Uy, 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 uy ¿Qué es el verde? Que grande Salto y Q Salto y Q Salto y Q Salto y Q Tocan de a verde Uy, miren El host El host lo que hace Usando los poderes El host Uy, y eso es chistecito Lo digo Sería No, no, no Sería Kevin Ahí te va un chiste Levecito Ahí te va un chiste Levecito Y te cito que el host Tiene poderes Y te cito que el host Tiene poderes Poderes de hazme Ya vamos a ver Ya la había seleccionado 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 No me importa perder esto Le voy a mostrar mi poder de host contra el tantos Ahí está Uy, 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 uy Vale Como se ve No te caen bien Las palas que ven El tabaco ¿Se puede mover un poquito? Acá a este lado Yo me pongo la parte de rey Está tirando más 4 No se puede Ahorita No se puede Ahorita Ahorita se mueve No, tranquilo ¿Qué te lo tiro por usted? No Uy, uy, uy Uy, eso es chistecito Con esos niveles Esas barras Ok Esas barras Amigo El tabaco Hay ya de esas Yo no le he hecho Nada de momento Muy bien Con Kevin Con Ares Es que siento que hay varias Es que siento que hay varias A ver Póngame rebetas El tabaco Reverso No quiero pelear contra usted Reverso ¿Cómo Kevin? ¿Está diciendo que querés Paliar conmigo? ¿Qué? Kevin ¿Cómo hace Master? No, no O sea Hago la pan Hago la pan No, no Dijiste de que querías Pelear con Alex Lo siento Ajá Es lo único que tengo Lo siento ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un poco? Yo se lo da Se lo da Se lo da Eh, alguien no puede revertar No Ha de soldado Nadie 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 puede contar Chistecitos a mí ¿Hm? El que me cuente Un chistecito Recontra Bueno Bueno Hay que hacer Eh Mago más dos Por ahí rellanes Puede ser ¿Cómo que matas? Puede ser No rellanes Como así Estamos jugando Modo chill Puede ser Es que lo veo Es que lo veo venir Es que es que lo vi venir Está bien Es decir El pana estaba A poder salir Y se acaba de comer Un más cuatro Es chistecito Sí, confirmo Está bien Yo no les conté Ningún chiste No todas Pero ya vi Que se me quieren Pasar de comediantes No, no, no Tranquilo Eso que te dije Que es cuanto No, no, no 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 No tire No tire No tire No tire Como que no tire Tire a ningún más cuatro Sin poder No Aprobar 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 Ni modo Pero ya ves Eso es por usted Venga Muy quieto Como se ve que ese Kevin es humilde Toma Toma represalia ajena por sus manos Eso no está bien Tomarse la ley por su cuenta Y no dejársela las autoridades correspondientes Está mal No, no Esa es la imagen de él Está mal Aprobar En serio Por qué te dieron que tirar ese número Ano Venga 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 Alessandro Es hora de 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 Hora de brillar Pibe No lo culparías Hora de brillar Hace una Haya nada Hora Más cuatro No No Que hiciste Me la replico No te No No Como que no tiene amarillo El tibes No Alessandro Uy Ya Aprovincia Modo chill Modo chill Con Kevin Reñade Ya se No 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 Uy No No Reñades Aguas Alex No te debería Exacto No te deberías Como supo Uy Tampoco Estoy en amarillos Parece que el tanto Tampoco No Si Si Y lo castigaron Y lo castigaron Que chistoso Si No No se 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 Cuando yo tengo dos Le aparece un botoncito Que dice uno Se lo presiona Y después tira la carta Uno Para que no lo sancionen Que asqueroso Que viste Estoy explicando Uy Uy Quieto Quieto No Por que a mi Por que a mi Por que a mi Ni modo Hoy si me tocó bailar Amiga A Busta me tocó bailar A Busta me tocó bailar No tiene No tiene No 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 Uy Quieto Tengo miedo Kevin Feliz navidad amigo Sabes que se te aprecia Sabes que te apreciamos todos Le adelantaste el regalo navideño Cámbiale color Cámbiale color No Alessandro No le hagas caso Uy No Más de Es que es 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 Es Hace 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 Momentos Recuerdo Perfectamente Que Alexis No tenía Marilla No tenía Pero Pues que sigas En este Uy Soy re chistoso Porque no tengo Mira como son las cosas Entonces Demole otra oportunidad Demole otra Qué generoso Se me envuelva En este Grupo Madre Poco tiene Jala la cartecita Se me han puesto Más Antes Yo digo Se han puesto Re generosos Aquí Uy Quien No Aquí se puso Turbio Todo Aquí se puso Turbio Todo Ojo Alexis Ojo Alexis Ojo Alexis Mira que Kevin solo una tiene De modo Sí Úy no tiene Celeste No tiene Celeste Digo ¿Por qué me la agujan? Me la acaban Me la acaban De dar Yo qué culpa Alexis No Pero no tiene No tiene Tiene que jalar Kevin Pero mira Me están dando La Celeste Y se la vuelve No tiró Qué perra Bueno Está bien Uy No ¿Qué hiciste? Lo tengo No pongo nada No pongo nada No pongo nada No pongo nada Alexis No pongo nada No pongo nada No pongo nada Escuchemos Te dije que cambiaras el color No se puede No lo quiero ver No lo quiero ver Kevin mire Si le da a jalar otra carta Me pongo maloja De verdad Sí Pero tíres Pero tíres No ¿Por qué mire? Ahí tíres No amigo No tengo amarillo Tengo que tirar Uy 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 Quieto Tampoco tiene amarillos Sigo sin tener amarillos Se fue arriba Voy a perder por Gil Pero Sí tenía Sí tenía De ese color Kevin Sí Sí Si pudiste ganar Sí No No tenía Está bien Es que Ajá Se me hace raro Pero Sí 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 Para decir que no Sí Sí ¿Por qué le dan ese color? Amigo Sí ¿Qué es que solo a Bambush No 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 4 veces Tipeándome No 10 4 6 Carles Stenic Qué terrible Ya tengo 4 Uy Excel Sabrá como que ya quiere salir también también a excelente y perdieron todos los esquivos me ahumató sin caldísimo te cuento un chiste alexis cuánto es uno más uno te puedo decir unas cuatro si puedes solo contanos tu chiste mira este que fue eso? no sé hay luego no te vas y masoquista y masoquista ah somos chicos no repite no, no tiene un punto bien y duele no? y entonces, los chascarrillos y los salgamos como meridiosos digo los chascarrillos uy como carrillares quiere que le cuente un chascarrillo me dijo quiere que le cuente un chascarrillo uy quiere que le cuente un chascarrillo me dijo epa 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 que diga rojo del cielo Rolen eso rojo, Rolen eso rojo ¡Ale me conviene! ¿Qué digas haciendo eso? ¡ünde de rojo! ¡Ojito al Kevin! ¡Ojito al Kevin! ¡Ojito al Kevin! ¿Qué es la rojo que te diga esta es payaseando en serio? ¿Te dije que lo querías echar candillos y le dice que al otro lugar va a un rojo y te dirán ¡Ojo! ¡Ojo! Esta victoria Se la debo al tanto Y a Alexis Mentira Me la quitaste a mi No se podía Tenía amarillo Pero Alessandro me dio El número me dio un 8 Uy después Como fue Como fue Alessandro me dio un 8 Se fijaron en la fórmula que decía Que él quería rojo Era lo único que no lo tenía Si pero Tenía que justo Un 8 Qué chistoso Que sigue el 8 Solo no hubiera sido eso O que sigue el 8 Roll en ese 8 Has, has, has No hubiera sido eso Pero ustedes vayan a volar con su 8 Jajajaja ¿Está en la fórmula? Uy Estoy bien Vale Voy a desperdiciar una carta Volví, me bullé por un ratito Ya va La vamos a desperdiciar Porque Bueno no Al final no la desperdicié Salado Salado Tenía que escoger el color Que yo no tenía Tenía Pero es que eso ya estaba Sí, sí, sí Ya estaba ¿Qué le puedo hacer? ¿Y por qué no le quería tirar? Pero podía hacer Un skip Alex, yo tampoco te quiero tirar eso Pero Láser 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 Lástima Eso Ríades Ríades A usted le va a querer un más 4 Tenga usted también Por fallazo Vaya, gracias Ese color no me sirve Efe Jugué en modo chill Pero viendo la actitud de Ríades No me sirve, la verdad Se vibrando porque me dieron un manojo a mí Se vibrando por eso Celebra Lo celebra Jajaja Por su Juro que la venganza va a regresar Y va a regresar por sangre Ay Ya, vamos a ver Vamos a ver Buscamos ese Ese reversa Vamos a ver Sí, reversa Vamos ya Vas Vas a ver Sí Sí, esto es cuando me habló Cuando me habló de la venganza No tenía, no tenía rosa Ganó Kevin Aquí no tenía celeste Quieto Empezamos a forjar por camino Aaaaaaah ¿Qué color le sirve Ríades? No importa, él La va a tener Tiene de todos Efe Y te prepararon Psicológicamente Quiento ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver Déjese venir ¿Lo quieres ya? No No Se viene re perturbador No Está bien ¡Ciadén! ¡Dale! Era otro Pero le dije que este color no me favorece Ese color está terrible Permítanme Si tenés un reversa Qué bien No, cosas así Déjalo, vos Déjalo, vos Quiero ver Ustedes de Chit en Chit Se dan cuenta Que el Tana Tox Está muy feliz Y no tengo nada Para bloquearlo Y no ¿Por qué? ¡Ming! Vale, tengo reversa verde Por si en realidad Tiene algo para el Tana Tox Pero verde Yo sé que sirve Si Tana Tox Tiene que partir Al otro Tana Tox Se va a salir Y nosotros No nos dimos cuenta Pongan verde Pongan verde Pongan verde Pongan verde Pongan como puedan Un más cuatro Para el X Verde No sé ¿Vale? ¿Cómo? Cuatro Madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Modo tranqui? ¿Modo tranqui? ¿Alguien le puede tirar algo por ahí? Ahí está reversita ¿Por qué me tire? Porque no tengo nada Uy ¿Seguimos con el verde? Uy Uy Vale Que siga verde entonces Con mis carriades Uy Si tiene otra reversa ¿Qué? ¿Le puede tirar algo amarillo O verde nada más? Ahí no tengo nada para vaciarlo Te dije que amarillo y verde Gime 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 Y la luz No tiene No tiene No tiene No Y me reclaman a mí Y me reclaman a mí Amigo No, no, no Esa de hecho Ya no diré nada Ya no diré nada Ya no diré nada Ya no diré nada Pero le regaló la victoria Pero le regaló la victoria a Lexi Al final Por tirarme el maquillado Le regaló la victoria Si la dedico Obedientemente le regaló la victoria No lo he sostenido Alguien me dijo La venganza Se viene con sangre Al 20 años después Rejona Pero perdiste Amigo Esa reía Reyades Pero pasé por encima De usted Primera Que es Segundo Quieto Lo edita Lo edita Que no salga El único chistecito disponible de momento Pero no Ahora Por favor Porque somos comunistas Y ahora somos peruistas ¿Qué? Estaba en qué aventura De que andaba cantando el himno De la madre patria Hace unos días De la madre patria De la madre rusa De la madre rusa Puse la vacuna Contra el Contra el virus Y ya andábamos cantando Si siguen con ese color Kevin se va a tener que comer un mato Porque no tengo más Qué grande Qué grande Yo no quería comer uno entre cuatro Pero ¿Cómo? 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 De la madre clave Pequear Readez corte Corte Porque me la jamás ¿Cómo? No Terrible ¿Sabes qué? Esa ma2 Se lo voy a dar a Kevin Te la manda Readez ¿Pero a mí por qué? ¿Yo qué? Ah bueno No, 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 no Tienes razón Pues no has hecho nada Como no Vas a ganar Tiene dos ¿Como? ¿Y es cierto? Kevin ¿Para dónde vas compañero? ¿Para dónde vas amigo mío? ¿Para dónde vas? Kevin, es cierto, a los dos les puede caer, la verdad. Pero Kevin lo necesita. A los dos les puede caer, bueno, no. ¡Haz eso, madre! Yo no lo necesito. ¡Te basta con que yo ya no lo necesito! ¡Alto, chascarrillo! ¡Alto, chascarrillo! ¡Qué tenida! ¡Qué su nombre es tu llama! Mira, voy a hacer esto en honor a... ¡Pero, hazlo! ¡No! ¡Hazelo! ¡Pero, espero! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Pero por qué me cayeron a mí las cartas? ¡Las cartas me cayeron a mí! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué clase de hechizo es ese? ¿No, si me cayeron a mí? No, no, en serio. Me han cayeron a mí el chingo de cartas. ¡Uy, uy, uy! ¡No me estén! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no le echan las hadas. Conmigo no puede tomar represalia. Yo no le echan nada. ¡No, no! Yo no sé con qué fue lo que acaba de marcar, pero me tengo 16 años. Solo nueve tiene. ¡No! Te dije que creció el más. Ojalá creciera así. ¡Uy! Mi estabilidad económica. Ojalá mi estabilidad económica estuviera así de chido. No, en serio. ¿Cómo? Kevin, ¿qué se hizo Kevin? Kevin, te toca. Pensé que Kevin me tocaba con él. ¡Uy! ¡Ay, no! Esto se está poniendo perturbador. Ya no le he hecho nada a veces. ¡Sí, ya no le he hecho nada a veces! ¡Uy, uy! ¡Y bien ahí! ¡Uy, mal ahí! ¡Mal ahí! Ya me quiten el TANATOS, vamos con Alexis. ¿Cómo? Si podés tirarle un... ¡Chistes wikied! Con que no me quieran dejar poner. ¡Qué chistositos! ¡Está bien! ¿Lo Kevin tiene todos los colores? ¡Ah, yo no tengo! ¿Qué sobran? A mí me sobran. ¿Por qué cuánto me da? ¡Sí, con realidad es... ¡No, sí! A mí me sobran. ¡Uf! ¡Está bien! ¡Ah, hombre! ¿Cómo que también? ¡Mira! ¡Ese es skill! ¡Ese es skill! ¡Ese está bien! ¡Ese está bien! ¡Me he cambiado a Rojes por algo! Para evitar que... ¡Sí, amigo! ¿Pero por qué me ponen amarillo? ¿Qué tiene dos? A mí, Kevin, para tu información, solo tenía rojos Son... Mira, 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 solo tenía rojos Mira, mis cojones están rojos ¿Cómo lo dejan ganar? ¡Uy! 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 Esta victoria es porque hace una partida yo tiré un más cuatro Ahora me llevaron a mi va El Thanatos es Gil ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Se ríe, ya van dos veces que el Thanatos regala las victorias Una vez con... Y otra vez con... Antes de regalar... Todo un campo, Thanatos Thanatos Somos un capo No, 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 no No, 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 no Cuidado Cuidado con un cartanatos Ojito con Kevin Kevin se ve... Se ve como que anda modo dicho Estoy tranquilito, relax O sea, voy contra el Thanatos Ah bueno, está bien Porque él es el que regala las victorias así que... Pero, si te pones de su lado te podría regalar una victoria Mentalidad de tiburón Kevin Te falta calle Mentalidad de tiburón Kevin Te falta mentalidad de tiburón Kevin ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Crees que le voy a traer un mazo? No, le voy a preguntar ¿Cuál carta le favorece? Sí Ah, está bien Ah, aprende pa Si se me trae suena Puedo hacer los más cuatro que traigo aquí en... Jajajajaja Tenés razón ¿Por qué el ciclo está tan... Tan raro? Vos... Sí, porque no apareció ningún mazo, ningún más cuatro Uy Ya vi por qué preguntaste Jajajaja Jajajaja ¿Por qué el Tato tiene 10 y no tiene rojo? Raritona No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué están tirándome de una manera de una manera de una manera de otra? ¿Está girando hacia un lado? De una manera... No entiendo Misteriosa No, estoy tirando 5 Tira 2 remas Inquieto Kevin, tira el 1 más 2 Ah, no No se ha podido porque yo tenía que tirar la mandoja Exactamente Pero como tú no puedes Traficante... Remas... Traficante de estilo No amigo, pero... ¿Qué pasa con ese 5 rojo? Ese 5 rojo no tiene counter al parecer No, te re entiendo Ese 5 rojo no tiene counter ¿Qué de calle tío? ¿Qué de calle? 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 Sí Tiene mentalidad de tiburón también Se le re nota que... Le salen los ingresos pasivos Uy, ahí te va que viene Un pasivo, fue ahí por acá ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué andas ahí? Ahí, ahí, escúchalo hablar, chicos ¿Cómo? A mi hijo que es todo para YouTube ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo lo que dijo? ¿Qué es monetizado? ¿Qué es monetizado? ¿Qué es monetizado? ¿Qué es monetizado? Le van a poner que es ofensivo Contra la comunidad ¿Qué lengua es ofensivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por inclusivo? Por inclusivo, atertomar Tranquilo Ahí te va Ya lo hiciste Es que... Le van a poner reventa Nooooo ¿Qué sigue el amarillo? ¿Qué sigue el amarillo? ¿Qué sigue el amarillo? Estas partidas las rejugamos mal, amigo No, pero ¿qué ves? Todos nos ayudamos entre todos Se están viendo que yo solo me estoy... No... Miren ahí El... El... El E3 está por salir Que sigue el amarillo En honor a reír a D3 Uy... Que chistosa... Uy, que chistosa esta vuelta que... He de decir que se fue al tacharca arriba Pero, ¿por qué me toca tirar de nuevo? Si es que no entiendo, esto también ya... Ah, esco Me está raro Me tocaba a Número Está raro Bueno, aprovecha el bug No... ¿Cómo? Quieto Seca Gracias Preguntarle si tiene activada la burbuja cerebral No Escuché, escuché, escuché que me dijeron Pero la 1 más 4 No, nadie ha dicho nada No, no, no Todos estamos jugando en 1-8 Correcto Yo, yo gano Todos quieren ganar Así es la vida, todos quieren ganar El grande Kevin, otro 7 rojo tío No voy aergar el ciclo Si lo desmonetizaron porque Kevin empezó a hablar de gente pasiva Desde ahí lo desmonetizaron Ahí lo deportaron Lo deportaron ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué haces? Quiero poner un receso Quiero poner un cuatro Que tenga Es uno normalito Yo no me voy a dejar poner No me voy a dejar poner No me voy a dejar poner No me voy a dejar de caer esto Es que su función de ría ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Supongo... ¿Cómo? Ah, uu... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Estábamos jugando chill. Estábamos jugando modo chill. Ya vieron que el agresor no soy yo. El que empieza las contiendas, no soy yo. ¡Eres tuvado! ¡Eres tuvado! ¡Ojínese obvio! ¡Uy, Kevin! ¡Uy, Kevin! ¡Mira a Reyades! ¡Mira a Reyades, tío! Te voy a dar, Kevin. Te voy a dar una oportunidad de vida. ¿Por qué sos Kevin? Mira, necesito una reversita roja para que esa vida de vida se le des a Reyades. Puede ser, Alessandro. Tienes una reversa. Ya podemos dar un aliento de vida a Reyades. No, ni modo, ni pedo. ¡Uy, qué puse! 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 ¡Se acabó el yoga! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Somos enemigos! ¡Somos enemigos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tome Rian! ¡Uy! ¡Ni modo! ¡ unhappy! ¡Uy! Ay, si... ¡Uy! ¡Ni miedo! ¡Ni miedo! de ellos de hecho si las tiene y me gusta en mi lugar, no sirve grande hay que ser, hay que ser va al revés no le cambia, no le cambia, no le cambia no tengo nada, tengo nada, tengo nada que no le cambia tira de algún rato uy, quieto uy, quieto está bien, no le hacemos a ver, a ver, a ver, a ver yo no se que carta tiene, yo no tengo nada a probar, ya si gane se va a ganar no de la vida choco tercira dominado este juego es fácil hay que apuntarle el ritmo y esto yo creo que se dice hablando portugués yo soy portugués vale de cuna portugués de cuna dice nos destruimos bueno, bueno, entonces espero que la hayamos pasado muy bien Alexis que tal la has pasado? Kevin Kevin, tira, tira quiero contar el chiste de despedida no no no, y por qué no es un gusto es un gusto es un gusto haber estado aquí partiditas guarras partiditas chidas creo que jugamos bien si te vas a jugar mal vas a jugar mal si te vas a jugar mal vas a jugar mal ok pues yo cuento mi chiste de la despedida no 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 amarillo amarillo, amarillo por favor, para que reas con tu chiste ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me lo he pasado bien, ya es así un placer Y espero que nos lo veamos de nuevo En este video o por aquí en este canal Un saludo Excelente entonces, muchas gracias por haberme acompañado En este gameplay, un bonito juego Para poder pasarla más que bien Así es que muy recomendable Para los demás, muchas gracias Alexis Muchas gracias Kevin, muchas gracias Tanatos por haberme acompañado Así es que mis amigos Recuerden que nosotros somos Torch VTorch